El amanecer borró su rastro azul Viento de levante que arrastró su voz El faro de Trafalgar nos orientó La llama bajo sus pies nos delató No vuelvas la vista atrás te atrapará Escapa de este lugar Escapa de este lugar Escapa de este lugar Escapa de este lugar Estela encendida huyendo del calor Pusiste una puerta al mar para no entrar El sueño fue tan fugaz al despertar Que solo te vi pasar una vez más No vuelvas la vista atrás No vuelvas la vista atrás te oigo decir Más larga Si fuera posible esperarla Te doy mi palabra no escapar Estrella fugaz en fuga Hacia el calor Un rastro perdido en un inmenso mar Ahora no es posible Ahora no es posible armarse de valor Ahora no es posible armarse de valor No puedo escuchar de nuevo tu canción No vuelvas la vista atrás No vuelvas la vista atrás te atrapará No vuelvas la noche más larga Si fuera posible esperarla Te doy mi palabra no escapará No huyas de este lugar No podrás escapar 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 Gracias por ver el video.